Si quieres borras mi cuaderno, si quieres borras a mi número de celular, si quieres borras con mis caretas, te apodas a ver si logras calentar lo que no pude con tus besos, y los abrazos que nunca te estupe dar, pasamos de decirte amo, al no poder decirnos hola como esta, tú y yo, pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara, vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Ahora sí. Tenemos que ingresar una vez más, salvar nuestro cariño del fracaso, ¿Por qué se está rompiendo en mil pedazos todo el amor que nos unió? ¿Por qué no nos temamos sin piedad? ¿Por qué no damos todo por perdido? Pensemos lo felices que hemos sido, y qué hermoso fue el amor que nos unió. Amor, amor, reflexionemos, no condenemos al ocaso este cariño. Amor, amor, basta de orgullo, te quiero mucho y cada vez te quiero más. Te he prometido, te iba a olvidar, tanto has querido, no te sufrirás. Solo he herido, así me dejás, sabiendo que mañana irás con otro al azar. Llorarás, llorarás, llorarás por tus caprichos, Y yo sé, que es a mí a quien querer, no podrán ser felices con ningún otro. No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir, de ser, porque no tengo nada para ver. Dígame, yo lo quiero saber. ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Cómo suena ese acordeo, tío?